Terminando la visita a esta hora de la tarde. ¿Quién tiene reloj? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos para la estación de Ospino. Compartiendo con el equipo político, con nuestro cuadro, con nuestra gente del partido, con el equipo de nuestros hermanos de la alcaldía de Páez, del hermano Rafael. Aquí está el equipo de Nicolás. Hemos revisado cómo va el avance de obras de Payana. Y la semana que viene tenemos otra reunión de trabajo. Ellos dirán el sitio para revisar, porque este plan, que debe estar muy avanzado el 20 de diciembre, debemos avanzar como solo en revolución. Con Nicolás. Y con Rafael, lo hacemos definitivamente. En Payana, ella clicará con fuerza. El compromiso contigo, Nicolás. Que no lo bendiga.